hola mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo estoy presentando cuatro ingredientes que vamos a usar para hacerle un videito fabulosos hoy le voy a hacer un vídeo para los hombres haga esto para duplicar su energía masculina durante una hora para maduración y para eso le tengo los siguientes ingredientes por aquí le tengo canela en estilla por aquí tengo miel por aquí tengo un limón y por aquí tengo un spray eso es todo lo que van a necesitar para hacer este videito fabuloso vamos a usar canela porque el espíritu de la canela aumenta el reflujo sanguíneo en el pene y para eso vamos a dar canela con miel que es muy buena también para reflujo sanguíneo igual que el limón igual que el spray y para eso vamos a estos cuatro ingredientes porque les voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a hacer para que usted lo hagan en su casita funciona 100% me dejan en los comentarios cómo le está yendo o cómo le ha funcionado se lo agradeceré con mucho respeto y con mucho amor les responderé en su comentario pues ahora le voy a mostrar paso por paso como yo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita le explicaré lo mejor para que lo hagan continuamos ok mi gente el primer paso que vamos a usar vamos a a vaciar del spray medio vasito aquí le muestro medio vasito saben que el spray tiene mucho espíritu igual que la canela le vamos a poner dos tillas de canela a nuestro spray el próximo paso vamos a imprimir medio limón a este contenido continuamos ok el siguiente paso le voy a imprimir medio limoncito a nuestra bebida de spray y canela el primero medio limón y el siguiente paso vamos a mover con una cuchara estos tres ingredientes que yo le acabo de echar y lo vamos a mover un poco hasta que la canela suelte su espíritu recuérdense que la canela va a aumentar refugio sanguíneo en su pene y esto va a ser que tenga maduración en su relación recuérdense todo lo que estamos usando diría yo que natural porque el spray no tiene mucho químico la canela es natural y el limón es natural y la miel también es natural miren cómo está vamos a reposar un poquito hasta que el espíritu de la canela lo vaya soltando poco a poco no pueden usar canela en polvo tienen que ser en estilla como todo estoy presentando aquí para que tenga mejor resultado continuamos bueno mi gente lo de reposar cinco minutos para que la canela soltara su espíritu miren cómo va miren cómo se ve ahora vamos a proceder a echarle una cucharadita solamente de miel y esto van a tomar todos los días lo van a tomar diría yo por un mes y usted verá como su salud sexual va a cambiar pues continuamos ok mi gente aquí le voy a vaciar la cucharita de miel solamente una cucharadita de miel es lo que van a necesitar para este remedio recuérdense que esto es un remedio para los hombres para los que sufren de eyaculación precoz y esto le va a mantener su miembro activo todo el tiempo porque la canela el spray el limón y la miel le va a mandar mucho refugio sanguíneo a su pene para que se mantenga directo todo el tiempo pues ya ustedes saben señores le dije no pueden tomar todos los días por un mes lo pueden tomar no importa la hora que sea y ustedes verán los resultados en menos de una semana pues como siempre le digo suscríbase en mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien nos vemos otro videíto me dejan en los comentarios como le ha ido con el remedio y si tienen alguna duda me la puede dejar en el comentario que yo pronto vea el comentario lo responderé con mucho amor que la pasen bien nos vemos otro vídeo